Bueno, sí, aleluya. ¿Siguimos cantando o no? 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 ¿Siguimos cantando? ¿Siguimos cantando o no? ¿Siguimos cantando o no? Música 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 Que te amo, Señor, que te amo Hora de pecado Que glorioso serás Cuando veas la bendiga, hermana Hora de pecado Que te amo, Señor, que te amo Que te amo, Señor, que te amo La cordial invitación A los que hoy, el día de mañana Puede ofrendar Con el hermano Ya que admiramos El talento que tiene Él para ejecutar Las alabanzas Las lindas alabanzas Es un hermano Muy talentoso Ya que demuestra Demuestra las habilidades De ejecutar el piano Y cantar Buenos himnos No importa Que religión somos Hermanos Pero ya sabe Que el objetivo Del ser humano Es el único Ver ir en el cielo Así que Bendiciones Una buena tarde Para todos los que nos están Visualizando A esta hora de la tarde Nuestro cordial saludo A cada uno de ustedes Y los que están aquí cerca El día El día de mañana ¿Verdad? Va a estar Muy bien El día de mañana Toda esta hora De la tarde Pues Hoy en Guatemala En Concepción Con él ¿Verdad? Y el día de mañana Estará para la plaza El día jueves Saluditos cordiales Y una buena tarde Para todos Hemos transmitido Algo Para nuestra página Así que Saludos Es una bendición hermano Por la cual estamos acá Totalmente Llevando la palabra Del señor Otra vez Esta grabación Los hermanos Que no van a ver Por internet Yo lo agradezco bastante Es una bendición Tan grande Y realmente es Llevar la palabra de Dios Ahí Diferentes lugares A través de los Estados Unidos Allá Llevando la palabra Del señor Todopoderoso Le mandamos Saludos Al grupo musical Nueva Vida Al día Municipio de Colombo Costa Colombo Departamento De Sequechilla Que Chantenango Ahí somos De la iglesia De Dios Y el evangelio Completo Allá por Finca Magnolia Miramar Y apartamento De Santa De Santa Eulalia Sequechilla Bueno Gloria a Dios Bueno Le mandamos A mi salud A mi familia Allá Por allá Que lugar Allá por Magnolia Miramar Comunidad Magnolia Miramar Ahí Parte De Colombo Gloria A Dios Algunos Que Quieren Aportarnos La meta Es comprar Otro Otro Aparato Más Para que Para que Si El grupo Se va a levantar Aquí en Concepción Estamos Orando al señor Y él lo bendiga Pase feliz Buenas tardes Y con permiso Aleluya Bueno En la voz Del hermano Pues ha recibido Ustedes El saludo Hermanos Verdad Amigos Los que se han Conectado A nuestras Páginas Cesar Visión Noticias TV Saluditos Verdad A todos A donde Llega La señal En todo el mundo Saludos Una buena Tarda Para todos Hemos deleitado Con bonitos Alabanzas Y en la voz Del hermano Manuel Pues han recibido Ustedes El saludo Verdad Así que Él está aquí En el municipio De Concepción Tutuapa Recaudando Las ofrendas Para comprar Otros instrumentos Dice Que bendición Verdad Saludos A todos Y Bueno Vamos a escuchar Otro canto Que va a ejecutar El hermano Manuel Estemos Ahí atento Ya que pues Vamos a escuchar Y ver Las habilidades El talento Que el señor Le ha dado Al hermano Cuent Ho Cale Vino Cuento Cale Y Cuento Cuento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!